¡Adiós! 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 joyas que pierdan, hoy Bolivia feliz a votar. Que sus nombres el mármol y el bronce, a devotas edades trasminan, y el honor es cantar y se pita, libertad, libertad, libertad. Y el honor es cantar y se pita, libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en gloriosos del otro tenemos, y en sus alas de nuevo creemos, morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir, morir antes que flabos vivir. Hacia toda la justicia su trono, que la vida opresión desconoce, y en sus timbres gloriosos se goce, libertad, libertad, libertad. Esta tierra inocente y hermosa, que ha debido a Bolivia su nombre, es la patria feliz donde el hombre, los serpiente, la dicha y la paz. En la patria feliz donde el hombre, los serpiente, la dicha y la paz. De la patria, el alto nombre, en gloriosos del otro tenemos, y en sus alas de nuevo creemos, morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir, morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir. Que extranjeros poder algún día, sojuzgar a Bolivia intentare, para que así los matantes preparen, que amenazas no dejan de sol. Que los hijos del grande Bolivia, haya mil y mil veces jurados, morir antes que deshumilados, morir antes que flabos vivir. De la patria, el alto nombre, en gloriosos del otro tenemos, y en sus alas de nuevo creemos, morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir. Morir antes que flabos vivir.